La industria del tequila libró el recorte presupuestal de la Federación y logró la asignación de 10 millones de pesos para continuar con su promoción en China, mercado que buscan conquistar desde que derribaron las barreras normativas que impedían el ingreso a ese país de la categoría 100% de agave. La Cámara Nacional de la Industria del Tequila contrató a la empresa BQ para que diseñe la nueva campaña, cuyo objetivo será atacar un mercado joven con alto poder adquisitivo, detalla el director del proyecto Ignacio del Toro. El presidente de la Cámara, Luis Velasco Fernández, explica que a la par de esta campaña harán las últimas negociaciones con la agencia china, equivalente a la Cofepris mexicana, para lograr que ingresen a esta nación todas las categorías de tequila. Si bien lograron que fuera aceptado el tequila 100% de agave, aún no pueden ingresar aquellos que tienen color caramelo y extracto de arroble, componentes de algunos añejos y reposados. A cualquier tipo de tequila, sin embargo, es muy importante derribar esas barreras, que quede la regulación totalmente transparente y para poder seguir con esta estrategia de entrada en el mercado chino con los productos premium. Creemos que es mejor preparar la entrada, o trabajar en la entrada china en ese mercado y no empezar con productos baratos. La meta de esta industria es exportar a China 10 millones de litros en 2020, para convertirlo en su segundo mercado más importante después de Estados Unidos, señala informativa Georgina García Solís.